Ahora estoy grabando Puta, falle la lista Ah, de verdad la cague mucho en no grabar esto de televisión Ya ganamos Hey, hey The Grid Hunter, or whatever your name is Don't use the husband Don't use the husband Really The Grid Hunter I mean, don't use the ball Or I'm going to kill you Necesitamos un soldir si o si Necesitamos un soldir si o si No No D... D... Diversity Take... Your diversity Fall like you, but I don't... Con el poder del like you I'm Johnny Frank, could you be my new wife? No Fuera me Fuera me Fuera me Ryan Uh 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 uhwe No foot This reminds me of the camp OOOH A ver ahí está Me he hecho un resumen del tanque ¿A todos estos te subiste el daño? Si ¿El máximo? No, bueno, me ocupé del tanque, bueno, yo solo me he ocupado un asob Quiero un par en la cabeza ¿Cómo cambiaste? Si, por si... en la leche motada Solo bueno, ahí se... Cuida, cuida, cuida Falta el 8, ahí está, lo bueno ahí va a aparecer ahora el tank, no puedo ver mi puta ya voy para allá, a ver si va a ser machetemos el tank que... si era el saltier con buff banner wean si, si, el tiene buff ah, ese que está ahí con los flores van a venir los solders, así que hay un 15 de los solders el apua wean, el apua un saltier no se lo puede sol no, el spyro que se batca el tank solo wean si se la puede aparte de los solders wean los knifers que vamos a poner chucha, oye wean headshot wean el puro resaca se los puede wean wean headshot wean ahí los mate yo obede vamos a salvar los sentidores y wollten mirad el alitore que wew headshot en resaca wean morir en sniper 1? put kl corre me robaste el segundo wean borro por el otro lado ahh que rico fue ese headshot wean y el segundo? son mio oh me están siguiendo? me están siguiendo Un parrón detrás de la bomba, yo ya Me estaban siguiendo Buena, vale Y ese fue el momento, que Tomako supo Que esto no iba a terminar bien ¡Aaah! ¡Nos morimos los dos! Espera, yo pensé que todo esto vaya al otro lado, güey Voy, 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 llegué, llegué La verdad está al lado de la bomba Llegué, 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 llegué justo, güey ¡No, que no me la maten! ¡Voy, voy a la gente en otro lado! Voy a matar los snipers Ahí me maté uno El Razak mató al otro Hay que me ir a poner al otro lado, tú quédate ahí Ahí, para que yo voy a dejar el centro Ahí está Puta, me robaste el Headshot, marido ¡Ja, ja! ¡Ah, me lo subí! ¡Ah, me lo subí! ¡Ah, me lo subí! ¿Qué se quieren por ese lado, güey? Estoy acostumbrado a leer San Garay y a Uber, vos no me acostumbro a ver, güey ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Tan tocado eso, güey! ¡Tan tocado eso, güey! ¡Oh, coche! ¡Me voy a levantar en la coche! ¡Oh, el taquete, güey! ¡Oh, estoy pa'l pico, estoy pa'l pico, estoy pa'l pico, marido! ¡Ya se van a ver! ¡Anda al dispensar, güey! ¡Oh! 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 ¡Ah, le veo un pecho, me molesté a uno! Voy a intentar respetar todo lo que puede, pero aquí hay... ¡Ese es un pódico! ¡Lo voy a ir al echar! 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 ¡Ahí está! ¡Echéalo! ¡Está lechado! ¡Ah, mejor fue el otro lado! ¡Sí está lechado! ¡Sí está lechado! ¡Ahora está marcado! ¡Ahora hay que buen que he hecho, güey! ¡Ahora, por favor! ¡Está lechado, güey! ¡Pure sniper! ¡Tres, dos, uno! ¡Ahora, por favor! 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 ¡Ayuda! ¡Ponte acá cerca la Sentry, por último! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ahí está, güey! ¿Está lechado? ¡No, no quedó lechado, güey! ¡¿Qué pasó, Let's Go?! ¡Ahí murió! ¡Ah! 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 ¡No, no! ¡Van a volar! ¡Van a volar! ¡Van a volar! ¡Uy, justo le tienes a tener hecho a la Skout, gracias! ¡Y yo, que le tengo! ¡Van a pasarle el shock! ¡No se cruza! ¡Bueno! ¡Le faltan 10 pesos! ¡No sean de coche de su madre! ¡Están! 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 ¡Ahí los tenía! ¡Van a volar! ¡Van a volar! ¡Ahí los tenía! ¡O sea, la Skout y la Sentir los mató! ¡Ya! ¡Ahí viene el Kevin! ¡Cuidado con los Spice! ¡Ahí viene la parte entretenida! ¡Ahí viene el Lord Five! ¡Ahí está el Lord Spice! ¡Ahí viene! ¡Ahí está! ¡Ahí viene el señor! ¡Tiene un minuto para hablar del dios Game Ben! ¡No! ¡Mientras Spice en mi cara se cruzó! ¡Le pegó un headshot! Jajaja ¿Lo viste? Te puse a ver si te tiraron de frente Cuidado Están todos adelante, están todos adelante Aquí están Puta me salió Deje sujeto Jajaja Este igual está funcionando lo de los snipers Jajaja Nadie está grabando esto Si, yo se lo estoy grabando Te lo robé Te lo robó Eh... ¿Quién me robó el scout? Seguí va el tío No 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 lo estoy grabando, pero es que yo quiero grabar desde mi visión ¿Qué pasa? ¿Qué bueno? Sí, estoy... ¡Ahí quedo! ¡Oh! ¡Qué rico que ha pasado! ¿No tenemos AT o no? Vienen los... Yo voy a enfocar en los gigantes, en ese caso ¡Anda ya! ¡Aaah! ¡Anda ya! ¡Aaah! ¡Vamos, vamos! A ver si nos sale... ¿Qué va a ir con un... ¿Gray? ¿Gray? ¡No hay condición! Me voy a rechar para ganar, ¿o qué? Ya, a los lados... Ahí vienen los demos... Bueno... Venían los demos... ¿Qué le dio? ¿Qué le dio? ¿Hay un spike que estuvo en la torre? Un radito... Ahí pelota atrás... ¿Qué le dio? ¿Va a buscar la lana a los...? Sí, sí, tranquilo, tranquilo, tranquilo... ¡Ah! ¡Oh, alcancé a huir de la Buster! Jep, jep, jep Ouy, me hicieron bolsa Yovuyuyuyuyuyuyuyuy, voy al tanque, voy al tanque No va a estar en la torre así, pero dijo que solo le ha venido al Spykin Bueno, a la bomba, a la bomba, a la bomba ¿Dónde están esos 5, weean? ¿De dónde los tiraron? Están adelante Están adelante, adelante Aquí están, aquí los encontré ¿Por qué va a volar el Cyber? Ay, se está yendo suba arriba no hay nada aquí vengo con la leche esta es un terrorífico si no es la leche atrás tuyo, atrás tuyo vienen los gigantes, vienen los gigantes vienen los demos, vienen, uff todo eso se va a que derrumben no han visto, no han visto la cae para abajo me voy a a tipo mache 6 o que no uiuuuu jajajajajajajaja hocalo功ش Menos mal. Menos mal. Bueno, ningún duda Francisco y Yoyo. Menos mal, weón. Me hubiera acercado surfeando. ¡Ostras, perdió esto! Uy, me lo robé todo, weón. ¡Pura gastando balas! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Está con los Spice, weón! ¡Ahí están todos los Spice! Se me olvidó. ¡Muy a los Spice! ¡Está ahogado, está ahogado! ¡Está ahogadoísimo el Medic! ¡Muy a los Spice! ¡Muy a los Spice! ¡Marcado y lechado! ¡Culeado! Ahí está, me costó, weón Pero, no... no presto atención ante el nuevo Venture. El mejor Conce del que podemos ganar. ¿Qué? No presto atención a los Spice no puede renter, no presto atención ante el. Sí, sí, sí. te presta atención a los Chao Limbons claro, a la combinación que traes por conmotar o en un modo de coño porque... te desconcentréis leyendo las mías de la sección poniendo la sección aquí que bueno eh mutea el chat, garante si te voy a morir si te voy a morir si me dan porque te desconcentréis puta la wea se pasó un scout bueno ahi me ve el one haciendo otros monos oh one se esta lagando es algo duro es complicado jugar de enji no te voy a mentir hay platita arriba donde esta atrás tuyo donde 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 pusieron el teleport ah ya, vale, vale puta pusieron teleport la cago al teleport la cago al teleport esta lagando no se si no la lagando me topalo wea se va a intentar avanzar por si el enji pone teleport no estos son espias wea y despuñalo al coño vale cae una espia viene el gigante viene el gigante viene el gigante viene el gigante veamos viene el soldier por favor que nadie se deja los soldier porque nadie se deja los soldier estoy solo viendo ahi no tenemos soldier uno estoy a su 5 no hay nadie no hay nadie ahhh tenes su 5 atrás si si no, atras vamos por los 2 soy yo con mi ahhh ahhh ya cago al tomen pico al tomen pero que buena tia pico al primero pico al tomen 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 climbing pico en 30 pico al tomen pico al tomen y el implement solo squad Hijo el culuca que j&t a matar el culpado toma cuca hay tenis leche toma cuca hay tenis leche toma cuca aaaaah ahhhh un culpado ahhh la mata oye huén no he pegado nunca de asco de asco No, no fui yo. ¡Fuiste tú! Ya, mujerchito, weón. Yo estoy viviendo a Torcuque con leche, weón. Vamos a matar al laguinal. Mi carga es la gente rebrazada en sangre. Ya, cabrón. Ahí está, lecheado. Médico marcado. Uy, tuve un fecha doble, weón. No paras la sangre de Basta. Agamado, bueno. Esa esmonicada. Yo no veo nada por la extensión de la Basta, ¿sí? Están yendo por el lado. Pone el asunto con la bomba Hay plata arriba Hay plata por todos lados Platita arriba Saltan 8 pesos Saltan esos 8 pesos, aquí están Saltan 5 pesos Corre, corre, corre Gracias, no, no, no Con la pared sí parís Y ahora Uy, qué rico fue ese ¿Te lo robé? Tres de vida Tres de vida Tres de vida Tres de vida Tres, o seis Debes de arreal Uy, qué buen headshot Otro buen headshot No tengo cuidado No hay un patrón, es que buena Huame no te da donde salió el Him Julio se le da Huame no te da donde salió la mano Huame no te da donde salió la mano Leché a los huel Porque el bomba Throw El bomba Throw De la situación de huami No habíaistically Sólo era a transporte de nada Yo mato a la N.G. Yo mato a la N.G. Más que se le puede dar gusto que leo, creo. Murió a la Sentry, y murió al teleport. Vámonos, que leado que me empujen. Forza N.H. 8, debe estar arriba. Uy, que rico fue ese, güey. No, no, no. Soy el Bozo Sniper. A ver... Sí, voy ganando. Bozo, la N.G. No, yo voy a la N.G. O, o, ¿dónde está? Ahí está. ¿Lo mataron? No, no. No, pulso Sentry. Que bajen a los tiros. ¿Llegó la leche? La mato el de Chino. O a la N.G. A la N.G. La panza, ¿no? No. No, no, 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 no. Ya, ¿de qué jugamos la...? Tengo 74. Tengo 4 kills. Tengo.. Al medio, pues, cabrón. Tengo muy malo noticio. Alguien está jugando mis pernés. Los malas. No pa, lo das. No, 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 no... ¡Ah! ¡Hola! ¡Jajajaja! ¡Qué malo! ¡Dios mío! ¡Qué malo! ¡Pila que te va a quedar viva! ¡Jajaja! ¡Mira cual es este! ¡Ah! ¡Los estortados lo ha matado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí viene conchurlado! ¡Tampoco viva! ¡Oh bueno! ¡Lo matan de un bote, por favor! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡¿Qué? ¿Qué haces aquí? ¡Eso es un espiado! Tengo que cambiar la lira del opus, hermano ¿Por qué está en la R? Yo tengo esos huevos, son la alcantina Tengo que hacer varejo los huevos, ayuda con este tipo ¿Qué tal a los huevos? ¡Pero qué tal! ¡Oh! Que caramba Yo estoy matando para un medico Oh bueno Rico Que rico el pico Taticucho Si si Taticucho Ay por que no veo headshot Que huella Yo creo que ese donde headshot Yo creo que ese donde headshot Ah esta ahí huella Ah esta ahí huella Ah esta ahí huella Hay huella huella No hay 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 huella Estoy jugando bien No hay huella No hay huella No hay huella No hay huella Pero Por el talonjo huella Oh la hit de los robots es muy rara Ah Ah Ganamos Debo ser muy raro Jaja saludo Un rastrillo Les hablo desde el mas allá huella Bueno Acabamos de ganar barbarian Con 4 en night Oye resaca Estoy con tu dignidad No ¿Quieres mandarle saludos? Jajaja Qué huella ¿Cómo están? Bien P*** la huella No te he tirado De nada Es que los chistes son de tan mala calidad